¡Qué lindo! Dije, porque estoy feliz. ¿Cómo anda? ¿Estás feliz? Bienvenido, JC. Que no estés preocupado con el grito de Tarzán. Yo a usted también. Con el origen. El origen del grito de Tarzán, sí que hay varios. Hay varias teorías, hay varias teorías. Hay varias teorías, pero lo importante es que lo registraron. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Y bueno, JC ganamos! Y hay que registrar el triunfo, entonces. Una victoria importante. Una victoria trascendente. Una victoria que se da con justicia. Una victoria importante porque siempre es bueno corregir después de un triunfo. Y era la primera vez que veíamos al director técnico. Primera vez para el técnico, inculcar la idea, trabajar, concientizar. Yo te lo decía de los grandes el otro día, ¿te acordás? Y bueno, parecido para la decepción. Claro. Está arrancando. Hubo cambios y sorpresas. Pelistro y nadie lo esperaba. Olivera, gran partido. Y hubo notas altas, si podemos ir cuando quieras a las imágenes del partido, ahí lo tenemos. Notas altas en rendimiento de jugadores que no venían bien, pero que tenían una enorme trayectoria y jerarquía. Hoy Godín, uno debe analizarlo como un Godín muy parecido, muy parecido al de los mejores tiempos. Anticipó, jugó por la derecha de Jiménez, cerró un cabezazo que para mí fue el inicio como para marcar el rumbo de Uruguay. Otro que da en el ángulo el pase del gol para Suárez. Lo de Suárez, y ahí estamos en los primeros minutos del partido. Lo de Suárez, una media vuelta formidable para marcar el gol en el momento oportuno. Pero antes esa pelota increíble porque Uruguay empezaba a ganarle de arriba. Fíjate, cabezazo de Suárez, una pelota que da en el horizontal. Y Uruguay empezaba a marcar el rumbo. Uruguay, que sorprendió con Araujo, un estupendo jugador, pero no está tan adaptado a jugar sobre el lateral. Y un Uruguay... A ver, yo quiero ser franco. Nos vamos a presentar para un trabajo. Vos tenés mejor currículum, más experiencia, trabajos acordes, y todos somos conscientes, todos te lo dicen, que vos te vas a quedar con el trabajo. Pero que hay cuatro candidatos y hay que hacer una prueba. Bien. Vos, en esa prueba, ese día, tenés que demostrar que son más que el resto. Bueno, en el fútbol es algo parecido. Este Uruguay es más que Paraguay. Y tiene más jugadores que Paraguay. Mejores jugadores. Ahí viene el gol de Suárez. Gran definición. No puede amortiguar con la derecha. 35 años, 66 goles en la selección uruguaya. Para mi gusto, el delantero, el mejor delantero de todos los tiempos del fútbol uruguayo. Y esto lo digo con el respeto a todos los históricos. Pero creo que es bueno, y muchas veces nos damos el espacio, disfrutar lo contemporáneo. Porque lo contemporáneo te hace decir, no, si lo tengo todos los días. Lo tengo que criticar, no lo puedo disfrutar. Han de ser mejor lo de antes. Y no. Es estupendo. Luis Suárez, que volvió, ahí se nota que está habilitado, a ser una de las piezas y una de las figuras claves. Y te redondeo el otro concepto. Uruguay tenía que demostrarlo. Isabel, el valor agregado que tuvo, lo demostró. Como creo que es más que Venezuela, y ya me adelanto, vamos a tener la lista de partidos, a la que va a enfrentar el martes. Venezuela está último, tiene 7 puntos, ya está eliminado. Uruguay, con este envión y con los jugadores que tiene, debería ganarle y quedar, no clasificado, pero en la pelea y más holgado. J, ¿cuánto tiempo tuvo el nuevo director técnico para trabajar con el equipo? Dos prácticas, dos entrenamientos. A ver, si ganaba 4 a 0, ganó 1 a 0. ¿Perdía 1 a 0 o perdía 4 a 0? Ni Dios, ni demonio, ni brillante, ni espantoso. Uruguay no fue brillante, fue práctico y ganó. Uruguay sorprendió con algún cambio, tuvo mejoría en lo anímico, tuvo circuitos futbolísticos. Todo eso sucedió. Ahora, no por la repetición, no por la cantidad de entrenamientos, ni siquiera lo va a tener de cara a Venezuela, ni siquiera en los partidos de marzo, porque los jugadores vienen. Ah, juegan y se van. Se van. O sea, no es como un equipo que vos tenés dos meses de trabajo hasta marzo. El martes termina, se saludan en el vestuario y se va cada uno a su equipo. Tres días antes del partido contra Perú y del partido con Chile, vuelven. Es difícil la tarea, pero siempre es mejor ganando, siempre es mejor rindiendo. Uruguay venía de cinco partidos sin ganar y hasta con alguna paliza futbolística como la recibida frente a Brasil y Argentina. Ahora, el fixture, así como fue bravo, Colombia, Argentina, de nuevo Argentina, Brasil, la altura de Bolivia ahora te ofrece jugar contra los que están más abajo y vos tenés que cumplir ganando. Uruguay mejoró, no es brillante, ganó bien y pudo, debió haber ganado por un gol más. Muy bien. Después hubieron otros partidos, ¿no? Otros partidos, dos. Porque yo me quedé y me enganché con otros. Por ahí vamos a empezar. Un camino de dos partidos con una victoria importante de Argentina y un empate importante para los dos. Brasil mantuvo el invicto. Roldán, el árbitro, cobraba penales, el VAR decía que no era, ni el VAR tenía razón, expulsaba jugadores. Ay, la tarjeta cambiaron. O sea, creo que el VAR acertó lo que Roldán en cancha no había podido marcar. Pero en este partido, Ecuador acaricia la clasificación. Después vamos a ver la tabla, queda tercero y acaricia la clasificación. Y después está este partido, el de Uruguay, con el gol de Suárez y el remate, que liquida y sentencia el juego, para llegar al último de la noche, que es este, la victoria de Argentina. Di María, criticado, fustigado, penalizado por los propios argentinos, con el gol de la final contra Argentina, pasó a ser Dios. Y ayer fue capitán, emblema y marcó un golazo que abre el camino. Se jugó en Calama, en altura, cerca del desierto, donde pesa mucho hasta la sequedad de la garganta. Lo llevaron ahí a Argentina y van a llevar ahí a Uruguay. Ahí está el gol de Bredetón para poner el empate y después esta jugada, donde le adoptaron marca al tanto con el que gana Argentina. Dos cosas quiero decir. Brasil y Argentina están despegados del resto, por eso clasificaron. En Uruguay habitualmente lo que no sabemos hacer nosotros se lo pedimos a los demás. Haceme la gauchada. Ya tuviste tu chance. Ahora no le pidas que Argentina y Brasil, que clasificaron, pongan todo. No estuvo Messi, no estuvo Neymar. Pero como también nos gusta hablar de los demás, mirá, Argentina, qué va a meter. Brasil ya está, va con los suplentes. Brasil empata a visitantes y Argentina le gana a Chile y lo condena al séptimo lugar. Y lo otro, Argentina lo recibieron. Lo tuvieron tres horas y media en migración. No se puede creer. Lo pusieron en un hotel, prendieron el aire acondicionado, no funcionó nunca. No. No tuvo agua caliente y de noche le armaron un carnaval, hablando de los bomberos, que ahora vas a tener una nota interesante. Sirenas permanentes en la puerta del hotel. Para que no duerman. Ganó Argentina. Dos años. Conmigo no podrás. Claro. Con el fútbol se equilibran las cosas. Se volvió a la vieja usanza, ¿no? Años 70, 80, ya se hacían en todo. Hacía eso siempre. En todas partes hacía. Pero hacía mucho. Y hasta alguna chica visitaba los hoteles. Sí. Eso es viejo como el fútbol. ¿Quiere ir a los números? Sí, porque te iba a decir cómo afectó a Paraguay ayer. Paraguay se despidió ayer. Ah, ya está. Y ya con ese resultado Paraguay no corre. Ahí está la tabla de posiciones. Brasil. Acerca de Brasil que tiene 36, 32, Argentina. Son dos clasificados. Por eso te decía, mira, del empate de Ecuador. Y se lo hablan los que no están tanto en el fútbol. Quedan tres partidos para cada selección. Nueve puntos. Clasifican cuatro directos y el quinto va a un repechaje. Ecuador con 24. Le saca mucha ventaja a los que tienen 17 y 16. Por eso te digo, el empate de ayer está casi metido en el Mundial. Uruguay crece a 19 puntos, está cuarto. Colombia y Perú juegan en un rato. Lo comento ahora en la señal de BTV y BTV Plus. Y en Gol TV, en un ratito. Colombia-Perú partidazo en Colombia, en Barranquilla. Chile queda con 16 mal parado. Bolivia que juega contra Bolivia viene con 15. Paraguay se despidió 13. Venezuela hace rato está eliminado con 7. Y tenemos los partidos, ¿no? Los que se van a jugar hoy y la próxima fecha. Los que están debajo nuestros, el que gane va a quedar arriba nuestro. Sí, Perú o Colombia. Si hay un empate de Colombia y Perú, ahí tenés una posibilidad de que saques ventaja. Igual faltan tres fechas y hay cruces muy importantes, propios y ajeno. Lo más importante fue la victoria y ganarle a Venezuela. Pero ojalá, el próximo martes, te anticipo. Mirá, ahí tenemos los partidos que vienen de la próxima fecha. Los dos ya te dije lo que son hoy. Bien. Próxima fecha, Bolivia con Chile a las 17. Todo en esta pantalla, todo en producción de Ténfil. Es divino. Todo en BTV. Uruguay-Venezuela, partidazo en el centenario. Hasta anoche había 13.000 entradas vendidas. Hoy se llevan 21.000. Argentina-Colombia, un gran partido. 20-30, Brasil 21-30 con Paraguay. Perú, otro partidazo con Ecuador. A las 23 horas todo va en la señal de BTV el martes. ¿Para, pero todo eso lo transmite? Todo eso se transmite a dos pantallas, BTV, BTV Plus. ¡Qué cogote! Y bueno, hace más de 20 años que la eliminatoria está en esta pantalla y en la producción de Ténfil. ¡Qué lindo! Y del Clásico tenés algo. Del Clásico tenemos, porque además Peñerol gana el Clásico y juega el domingo. ¿Este domingo? Este domingo, otra vez en Maldonado, el primer partido oficial de la Supercopa entre Plaza y Peñerol. Pero fue el último Clásico del verano, el último partido de verano para Peñerol. Nacional juega mañana en el Parque Central, un amistoso frente a San Lorenzo. Ganó bien Peñerol, fue más que Nacional. Circuitos de fútbol, manejo de la pelota, juveniles que saben y conocen lo que el técnico quiere. Y en definitiva, con ese manejo, ahí tenemos las imágenes, se lleva un triunfo interesante Peñerol. Esto pudo ser penal. Quiero ser claro, si lo cobraba, nadie hechizaba. No lo cobró, tiene argumentos para decir que esta jugada no era cobrable. Entonces, optó por esto último, el árbitro del partido. Y Peñerol gana con un argumento sólido. La Quintana otra vez volvió a ser figura por el costado derecho. Ahí está Uribe, el remate de Cepelini, la tapada de Rodríguez. Peñerol llegando hasta que después vendrá el único gol del partido por parte de Cachilarias, que es el que va a definir, en definitiva, el Clásico comenzado ya prácticamente el segundo tiempo. Esta es la jugada en la que está más cerca Nacional, empieza el segundo tiempo. Pabundes ve, mirá cómo sacude el travesaño. ¿Te gustó el otro día cómo te mostré todo el partido? Después de que me quedé, me corté ahí en un momento. Lo tenía notado acá, para que veas que no miento. Del contacto contigo y se cortó. Y ahora ya terminamos redondeando con el gol. Ahí está el tiro y ahí viene el gol. Es lo último que tenemos de Clásico. El gol, el cabezazo, mal marca la defensa nacional. Cabezazo de Arias, victoria de Peñerol, que reitero, a las 7 de la tarde también va por esta pantalla. Juega la final de la Supercopa y está el gol nuevamente frente a Plaza Colón. ¿Viniciante JC? Me lo había notado. JC, móvil, nivel humano. No, porque es verdad, nunca se muestran un montón de cosas de lo que hay en el entorno. Y a los que no vamos así, es lindo ver en otro horario, con otra luz, ver lo real. Porque cuando uno ve el estadio en el partido, es... El estadio, es el espectáculo. Esa espera hasta del trabajo de uno, del obituario, del entorno, los alrededores. Lo vamos a seguir mostrando. Gracias. A canes y el exterior. Gracias, mi amigo. Muy amable. Nos vamos con Rosario, que nos está esperando ya. Seguimos de largo. Y sí, Fito, porque yo les quiero decir algo, yo te quiero decir algo a vos. Vos te mereces sonreír todos los días, porque sonreír nos hace más felices. Aumenta la autoestima. Si estás incómodo con tu prótesis, si soñas con cambiarla por implantes, prótesis, sobreimplantes o prótesis fija, Sorri Fácil, te lo hace posible, con evaluación completa en un solo lugar. La mayor tecnología y pago en cuotas sin intereses. Agenda tu consulta por el WhatsApp al 092-385-518. Que el equipo de Sorri Fácil te espera. Sorri Fácil. Sonreír. Es una conquista. Claro que sí. Sonreír todos los días, pese a todo. Y por sobre todo. Y yo te voy a conquistar a vos en algún momento. Y todos los días me conquistás. En algún momento te voy a conquistar a vos. ¿Sabés qué vine a comentarte? Sí, de sí. Que ayer después de los partidos me enganché. ¿Cómo estudiaste? Con voces anónimas. Uy. Vos. No, Anaí, suerte. Que no lo mire nunca, Anaí. ¿Por qué es asustadista? ¿Cómo? Yo también. No le gusta para nada el terror. Yo. No, me tampoco. Aluciné, me encantó. Me encanta, da miedo. Con Guillermo Lockhart. Con Guillermo Lockhart. ¿No? Por esta pantalla, como corresponde. Claro que sí. Ay, bueno. En fin. Hay mensajitos para leer. Hay mensajes, a ver. Hay mensajitos para leer por la consigna de hoy. Contame, contame. Por ejemplo, Julio de Bras Oriental, que se comunicó con todos nosotros, dijo, yo hago fuego en el camping como toda la vida. Bueno, está bien, pero si tomo los recaudos necesarios, está bien prender un fueguito. Hay que ser consciente de cómo se hace y estar al ladito para que no ocurra ningún accidente. Exacto. Y Marisa, de Punta del Diablo, dice, la culpa es de que yo justo con él. Hay pocos bomberos en el interior. Ahora le vamos a preguntar. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar, si es así. Pero también nos han mandado un mensajito de salto. A ver, contame. En esta oportunidad fue Paola. Si yo no tiro nada cuando viajo en auto, ni papeles, ni cristales. Muy bien. No sé qué, cuando dice cristales, no sé a qué se refiere. Las botellas de vidrio porque hacen como una lupa y es lo que prende el fuego. Es verdad. Bueno, ella es muy responsable y según dice que ella se porta precioso. Muy bien. Así que esa es la conducta que deberíamos tener todos los uruguayos. Y yo, Ana de Ciudad Vieja, dice, siempre llevo, me encanta, una botella para tirar las colillas del cigarro. Sí, porque eso uno no se da cuenta y demora en disolverse y contamina no sé cuántos litros, miles de litros de agua. Nos vamos a la pausa, creo. ¿Ya mismo? Sí, sí, está acelerado. Ya volvemos, tenemos más día a día para vos. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín.